Hoy estamos dando comienzo a una nueva actividad en articulación con la universidad en estas múltiples articulaciones que ya tenemos con la universidad. Esta propuesta de Iván desde la Facultad de Ciencias Económicas nos pareció muy interesante para rediscutir esto, qué comemos, por qué lo comemos, si podemos comer otras cosas. Obviamente no olvidándonos del contexto, de todo lo que vos decías al comienzo, de la situación socioeconómica que estamos atravesando, pero quizás exista y a partir de esta actividad podamos encontrar otras variantes y a lo mejor algunos insumos que nos estamos olvidando en la dieta y que a partir de ahora podemos incorporar. No estamos acá militando el ajuste para nada, lo que en realidad estamos haciendo es repensando el tema y a partir de eso pensando en otras alternativas. Obviamente sí creemos que lo justo es que cada persona pueda consumir lo que realmente quiera, pero uno no consume lo que no conoce. Entonces está buena esta posibilidad para conocer también. ¿Cómo valora hasta aquí esa diversidad de proyectos que articuladamente desarrollan con la universidad? Muy positivamente. Hoy mi compañera decía en la radio, yo la escuchaba, que hemos afinado esta articulación que tenemos con la universidad y creo que sí, antes por ahí podía ser hasta inclusive un peso para nosotros que estamos acá trabajando y que hay mucho trabajo por hacer acá en el SIC y podía significar como qué hacemos, cómo pensarlo. Bueno, ahora las propuestas se van ensamblando y esta articulación es mucho más productiva y sale mucho mejor.